El hotelito desconocido era su paraíso. Lo usaban para descansar, pero también para hacer dinero y hacer reuniones de su grupo criminal, los Queenies, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Está ubicado en la Cruz de Loreto, en Tomatlán, Jalisco, sobre el playón de Mismaloya de Costa Alegre, un santuario de tortugas marinas. Ese sitio de descanso, inaugurado en 1996, fue promocionado como un lugar para complacer todos los sentidos. Y ofrecía elegancia y exclusividad con solo pagar mil dólares por noche de hospedaje. El 13 de abril pasado, el hotelito desconocido cerró sus puertas para hacer supuestas adecuaciones y mejoras. Luego su portal en internet desapareció. Justo ese mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ingresó a los Queenies a su lista de cárteles peligrosos, por distribuir cocaína y metanfetaminas en la Unión Americana. Y ubicó 15 negocios del grupo criminal en Jalisco, Quintana Roo y el Estado de México, de donde obtiene apoyo financiero. En Tomatlán, además del hotelito desconocido, señaló al spa Arenas de Loreto. En Guadalajara y Zapopan, a las inmobiliarias a Home Real Estate y Brick, así como a las empresas Dilaba, Círculo Comercial Total de Productos, AG y Carlon, Consultora Integrar La Fuente, Intercop Legoca, Grupo Duema, HD Collection y la firma Miranda. Los centros comerciales señalados son la Plaza Los Tules en Zapopan y Xamanja Center, en Playa del Carmen, Quintana Roo, mientras que en el Estado de México se ubicó a la firma WIG Arquitectos. El informe también identifica como miembros de los Cuinis a Fernando Torres González, de Tepatitlán, a Jennifer Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón, Marielena Márquez Gallegos y Wendy Amaral Arevalo, estas cinco últimas señaladas por abrir empresas para el grupo criminal. La información del Departamento del Tesoro fue compartida a las autoridades mexicanas y sirvió para que el 19 de agosto pasado la PGR asegurara el hotelito desconocido. La dependencia confirmó que el lugar efectivamente era utilizado para lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación y de los Cuinis. Antes de ser un cártel formal, el grupo Jalisco Nueva Generación se fundó a principios de 2010 con exmiembros del cártel del Milenio. Pronto se alió con el cártel de Sinaloa para combatir a los Zetas. Y así lo hizo hasta febrero de 2013, cuando el grupo Jalisco anunció a través de un video que ya no trabajaría para Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces el grupo se consolidó como un cártel encabezado por Nemesio Seguera Cervantes, Don Mencho, Erick Valencia Salazar y Martín Arzola. Y a él se sumaron sobre todo como brazo financiero los Cuinis. Y es que Abigail González Valencia, alias El Cuinis, es cuñado de El Mencho. El Cuinis fue detenido el 28 de febrero de este año en Puerto Vallarta, Jalisco. Trascendió que González Valencia le ofreció 50 millones de pesos a los elementos de la marina que lo habían arrestado a cambio de no difundir su imagen. ¿Quién lo relevó al mando del grupo criminal? Aún es un misterio. Actualmente el cártel Jalisco Nueva Generación es considerado el más violento y peligroso de México. Lo mismo le da a sitiar Guadalajara y sus municipios conurbados que enfrentarse a las fuerzas federales y derribar helicópteros del ejército. De acuerdo con la PGR, sus finanzas se han consolidado en los últimos dos años gracias a los Cuinis, a través del lavado de dinero en empresas legalmente constituidas. Desde el año 2000, el Departamento del Tesoro ha identificado a más de 1.700 empresas vinculadas a los cárteles de Sinaloa, de Jalisco y los Caballeros Templarios, principalmente. Se trata de restaurantes, boutiques, tiendas de ropa, consultoras, bufetes de abogados, despachos de arquitectura, oficinas de bienes raíces y gasolineras, entre otras. En noviembre de 2012, se supo que el cártel de Sinaloa había invertido parte de sus ganancias en ese y otros estados del país, en bares, negocios de andamios y canchas de fútbol rápido, a través de empresas legalmente constituidas. Y en septiembre de 2014, se descubrió en Los Ángeles una red de lavado de dinero del mismo cártel. Para desmantelarla se aplicó el operativo Fashion Police, en 70 puntos del Distrito de la Moda en la ciudad californiana. En él se lograron incautar 65 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias de diversas empresas que depositaban miles de dólares al consorcio de ropa sinaloense María Ferré, propiedad del exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social Luis Ignacio Muñoz Orozco. Desde hace años, el narco mexicano blanquea sus recursos ilícitos a través de cientos de estas empresas. Y estos son solo algunos ejemplos.